y después tengo que salir en la tarde acá a la izquierda está el mirador de la cantera ah, ya, si para allá no pasa nada, todo el caso frutas y verduras ya uno y frutas y verduras hay algún mirador de aquí, como yendo hacia cortiduría y ahí arriba en el cerrito hay un mirador ah, ahora faltan los bolsitos Juan, aquí no podía ir pasar, estaba llena el río decide pasar por aquí ahora acá hay un puente Juan, lo grabé vamos a ver la pescada buena cabros me encuentro aquí con el bicho tenemos la aventura de ir hacia cortiduría ya llegamos hasta Corinto hay un mirador acá muy hermoso se puede ver el río Claro el río Maule son 25 kilómetros hasta acá nosotros demoramos como una hora y media aproximadamente acá en Corinto va a ser el último sector como seguro donde uno puede comprar cosas por si tienen la intención de seguir hacia allá o por si quieren pasar a comprar algo y venir a este mirador hermoso que hay ese es el Cerro de la Virgen Cerro de la Virgen nosotros pasamos por ahí que es como la cuenca que se forma entre medio por el río el Cerro de Colín hacia Querquiel el Cerro Maule este es el río Maule que hermoso este es el río Claro no dejen sucio por favor acá hay gente que deja basura ustedes no lo hagan no sean como ellos eso, seguiremos nuestra aventura al parecer quedan cerros duros estas son las subidas que se hicieron para el ramal si no han visto el video del ramal vean el video del ramal ¿cuántos fueron los pedazos? vamos wow wow va ajá 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 te va a desgastar cajetas botella creo que son más apretados subiendo y bajando ah ah oh ah ah llegamos aquí se cortiduría y aquí está la línea y aquí como que ahora recién metiste ahí arriba ahí arriba son 32 kilómetros hasta aquí 32 y llevamos 1 hora 58 me gustaría embolar grabar el 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 cerrado es muy importante si se mete en algún lugar a un recinto mínimo que cierran la puerta o no como que no podía entrar a la casa de alguien dejar la puerta abierta después puede entrar se pueden escapar animales generalmente es el gran conflicto que existe y cuídenlo miren está impecable miren este espacio así que si alguno dice ah yo vi tu vídeo fui para allá y después dejaron sucio algo le daré de alguna forma me encargaré de que vayas hermoso acaba de pasar el ramal salí corriendo así la bici para allá llegué corrí y lo vi y no grabé le vine contando toda la historia de cortiduría y la cuestión del ramal tendremos que aventurarnos con el ramal si si se viene muchas gracias hay que ir atentos ahora acá tenemos por esos senderos así pero no estoy dispuesto a pinchar había olvidado lo incómodo que era por la piedra ya o que ¡Wow! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! 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 ¡No, no, no es especial! ¡Sí, que me ativa! ¿Qué querés? ¡Cuarto paso! ¡Vamos! 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 ¡Está bacana! El ramal era conocido porque pasaba por una parte así y quedaba ahí loco así ¡Tac, tac, tac! ¡Vamos! ¡Corinto! ¿Pero podríamos avanzar un rato por aquí? ¡Veamos! ¡Buena, buena! ¡F para nosotros! ¡Buena, buena! ¡Los cabros me esperaron para! ¡No, pero miren! Aquí hay una para sapos ¡Vamos! ¡Estoy pinchado! Con el bicho vamos a intentar conectar Corinto con Colín y vamos a cruzar el puente del ramal el ramal ya pasó es complicado pedalear con los durmientes ¡Vamos! Hemos caminado y falta como la mitad ahora vamos a marchar ¡Ojalá! ¡Sería bacán! Sí Sí Exactamente Podríamos aprender Ya, en este paradero Hay que poner el barrio para aquí Me siento un poco lacio Después de todo ese rebote en la línea ¡Vamos! 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 ¡Sí! ¡Dale! ¿Abra está grabando? ¡Oye! ¡El chuspeo es bueno! ¡Vamos! ¡Gracias!